Pero también nos encontramos aquí en la carrera 18 con calle 57 porque hace pocos minutos fue demolida esta propiedad que era utilizada por delincuentes para cometer delitos a la luz del día. Tenemos digamos varia información que existían varias personas, varias bandas que estaban aquí pero pues los mismos dueños del predio dicen que habían varios actores y sobre todo había un punto, un foco en el que teníamos sobre todo consumo de estipofacientes.